El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que gracias al hermoso acuerdo inicial de desnuclearización con el líder norcoreano Kim Jong-un, existe ahora un sentido de mayor seguridad entre los pobladores del mundo. El gobernante estadounidense señaló que el encuentro que sostuvo el martes pasado en Singapur marca el inicio de una nueva relación entre los dos países. Aseguró que las conversaciones marcaron un nuevo punto de partida respecto a las fracasadas políticas del pasado, en alusión a sus antecesores. Destacó igualmente que ese encuentro marcó la primera ocasión en que un presidente en funciones de Estados Unidos se reúne con un líder de ese régimen totalitario. Trump caracterizó sus conversaciones con Kim como abiertas, honestas y muy productivas, lo cual permitió producir algo que es hermoso. Durante su mensaje de tres minutos, el mandatario evitó toda referencia al tema de derechos humanos en Corea del Norte, insistiendo en cambio en las oportunidades de desarrollo que la concreción del acuerdo ofrece a esa nación. Notimex.